Muy buenas tardes, profesor. Hoy vamos a hacer la exposición de qué es un algoritmo. Entonces, como puede ver en las imágenes, un algoritmo es una secuencia de cosas que trae a una respuesta o a una solución. También los algoritmos nos pueden ayudar a saber la respuesta de una pregunta o a muchas cosas más. También los algoritmos, yo pienso que son igual a los mapas conceptuales porque tienen cuadros, contextos que llevan a una solución lógica o a una respuesta lógica. Entonces, eso es un algoritmo. Como un ejemplo, podría ser ver una película. Es prender el computador o el televisor o el celular, meterse a una aplicación como Netflix o buscar la película y preparar las palomitas, comprar la gaseosa y sentarse a ver la película. También un algoritmo de un ejemplo sería tender una cama. Es quitar las cobijas, tender cobija por cobija, se comienza por la sábana, una cobija, otra cobija y así sucesivamente. Esta ha sido mi exposición. Gracias, profesor.